Que bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres le empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les vías a tus papás que no te anden regañando Al cabo nos hemos ido y se han de quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Que me queme el alma ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida Te aprevienes morenita Esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarte Ya verás en donde andamos Tengo tu carta en mis manos Hoy mismo la recibí Dices que tienes presente El amor que yo te di No me escribas ya más cartas Si quieres saber de mí Quiero tenerte en persona Quiero estar juntito a ti Cartas que vienen Cartas que vienen Cartas que van Penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo No sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Tú me trajiste esta carta Trenecito, córrelo No me traigas ya ninguna Tráimela A ella mejor Y si no la traes a ella Ya no sirves por favor Porque creo que cuando llegas Traes la dueña de mi amor Cartas que viven Cartas que vienen Cartas que van Prenas que llegan y me hacen llorar Tú no le tienes No sé qué tengo No sé qué hacer para olvidarme de esa mujer Gracias por ver el video 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 Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Yo quisiera que fuera de piedra Mi vida y mi vida y mi alma Pero más se mete en el fondo de mi corazón Te cruzaste en el fondo de mi corazón Te cruzaste en mi vida Esta noche si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarte Ya verás en dónde andamos Me puse a jugar para acá Me puse a jugar para acá Para olvidar un amor Como gallos y navajas Me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Me da vergüenza Me da vergüenza quejarme Porque otro me la ganó Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De su traición Era baraja marcada Aquella con que jugué Era mujer muy jugada Aquella que yo adoré La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron No me dejaron Ni el rancho Que le hace Si así nací Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas Muy buenas Para los placeres Muy malas Para el corazón No hay barajas Sin dinero Sin dinero Sin dinero No hay mujer Aunque te digan Aunque te digan Te quiero Se van Si te ven Perder Por jugador Me dejaron En la calle Por un amor Yo perdí Mi corazón Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De su traición Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato Y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día Te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto Ahí en tu corazón Yo he sido legal contigo Se me afigura que vivo mal engreido, y por eso no quieren alzar. Antes de que el sol asome, ya cruzamos esa sierra, más o menos estas horas, ya pisamos otras tierras. Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos, si te preguntan que te amo yo, pronto contesta y diles que no, duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores. Ya llegó la cala en piedra, y aquí me tienen ahora. No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora, dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero, cuando una copa y oferto, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla, me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo, en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para. El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden de un matacuaz algún día. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, para hacerle gasto al barril, los seis días de la semana. ¡Qué bonito! Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita. Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo, para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Desde mi casa, la tuya, contados, tengo los pasos. Yo prefiero verte muerto, que gozando en otros brazos. De las nubes caen gotitas, y al juntarse, crece el río. Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío. Que ya no están amarillos, hace la Santa María. ¡Qué bonitos ojos tienes, lucero del alma mío! ¡Qué bonito es el tiempo de aguas, bonito el maíz piloteando! Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando. ¡Cantado, bien! ¡Qué bonito es el tiempo de aguas, no lo tanto! Vamos a esperar五天, y al final 6 horas. Y a entre-pues Plan, 9 al día último, hiceέro una pertama totem. ¿No hay tiempo de aguas,ibe o algo tan necesaria? ¡Sabe! Bien, ¡NosieRadio está mucho... ... Gracias. 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 Despreciaste la oportunidad que te di de corazón. Yo no soy quien te vaya a rogar, de mi parte las gracias te doy. Sigue pues en pos de esa ilusión que tú quieres encontrar. Cuando encuentres la desilusión y a tu pena tendrás que llorar. Lo vas a ver, que te vas a arrepentir. Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí. Yo he sido legal contigo, sé me afigura que vivo mal engreido. Y por eso no quieren alzar. Antes de que el sol asome ya cruzamos esa sierra. Más o menos estas horas ya pisamos otras tierras. Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos. Si te preguntan que te amo yo, pronto contesta y diles que no. Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores. Ven y ven, flor de las flores. Que bonita está la tarde y no hace frío ni hace calor. Qué bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Cada que la voy a ver es más grande su pena. Por culpa de mis quereres le empiezan a regañar. Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. No te apures mi lupita ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Les dirás a tus papás que no te anden regañando. Al cabo nos hemos ido y se han de quedar llorando. Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande. Allá tengo mi yuntita que es herencia de mi padre. Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. No te apures mi lupita ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Que me queme el alma. Como haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata. Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma. Pero más se mete en el fondo de mi corazón. Te cruzaste en mi vida. Te aprevienes morenita esta noche si nos vamos. Cuando recen el rosario, ay rezando los dejamos. Cuando salgan a buscarte, ya verás en donde andamos. Amor. 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 Amor.